En esta ocasión estamos aquí en la pileta disfrutando del cierre de temporada de la escuela de verano con muchos chicos, la verdad que más de 150 chicos se han acercado a participar de la escuela de verano municipal este año es un número que a nosotros nos complace y colma nuestras expectativas gracias a Dios fue un año completo, hemos participado de las competencias han venido de los otros lados a la competencia nuestra también con un montón de gente bueno, ustedes lo estuvieron cubriendo fue un año que no ha pasado nada, algunos accidentitos pero fueron atendidos rápidamente por los profes y por chicos que tenemos capacitados con Cruz Roja, que se han formado con el plantel de bomberos de nuestra localidad así que bueno, la verdad que hemos combinado una temporada de escuela de verano muy gratificante así que bueno, y bueno recordar que la semana que viene durante la tarde y bueno y estos días que quedan obviamente el fin de semana largo la pileta por la tarde va a seguir su normal curso desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche así que bueno, esperamos que los vecinos disfruten los últimos días de pileta y bueno, invitarlos para el domingo a partir de las 3 de la tarde vamos a estar realizando el torneo de volei en trío mixto volei playero las inscripciones van a ser gratuitas así que los invitamos a participar no solamente a competir sino también a disfrutar y pasar el día y a disfrutar de lo que hace al deporte en este caso el volei así que... y bueno, va a dar premio para el primero y el segundo así que bueno, los esperamos y bueno, pueden inscribirse a través de mi teléfono celular o a través de la página de la municipalidad así que bueno, le agradezco a los medios por cubrir la nota y bueno, nos estamos viendo y esperemos que el año que viene podamos tener un buen año como este